El exguerriero Luis Fley expresa que mientras hay impunidad por los crímenes cometidos en el país, habrá un incremento desproporcionado de violencia. Traiga impunidad, no haya justicia, la violencia va a continuar. Los delincuentes se sienten que no están pagando ningún costo por cometer su fechoría y es un problema grave porque la policía no está yendo al fondo en las investigaciones. Pareciera que no hay interés de investigar los crímenes que se cometen principalmente en el norte con los campesinos. Hay un total hermetismo y eso es grave porque eso genera impunidad y induce a que los ciudadanos tomen la justicia por su propia cuenta. Además, agregó que la policía ha cambiado su rol de seguridad por represión y que únicamente sirve a intereses políticos dirigidos incluso a mujeres y hombres de prensa. Bueno, prácticamente ha cambiado su rol. El rol no es de la policía, no es impedir que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente en las calles. El rol de la policía es prever el delito, prevenir el delito y proteger a los ciudadanos en su vida, en sus bienes y en su familia. Y eso se siente que no está siendo la función por la cual fue creado y eso ha creado un malestar, un rechazo en contra de la policía porque está sirviendo a los intereses políticos del dictador Daniel Ortega. Mira, esos son dirigidos, son órdenes. La policía no hace nada si no se lo ordenan. Principalmente esta policía que en la reforma a la constitución pusieron que el comandante supremo es el presidente de la república y a él le tienen obediencia ciega. Entonces hay una estrategia de acallar las voces maltratando o golpeando o sembrando terror a ustedes, los periodistas que son los mensajeros que llevan el mensaje de la verdad, de la justicia y denuncian constantemente los acontecimientos que si no fueran ustedes los ciudadanos no supiéramos la realidad que está sucediendo en nuestro país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.